Es mi chacarera trunca, tan simple como cualquiera Lleva en la cumpla, así será, el canto Vidalero Tiene versos muy sencillos, pero no es fácil cantarla Complicarla pa' llevarla, si me corta el corazón Guajan las penas y tristezas de los que no tienen nada Alegre, desafinada, por dentro lleva el dolor Mi chacarera, criollita ser, si la cantan los que cantan Esto lo deben saber Para los que no hay esperanza, para los que todo dieron Para algunos que se fueron, para cantarla no más Que no apaguen las voces, ni cantores, ni guitarreros Que si el canto es verdadero, al alma sabrán llegar Guarda penas y tristezas de los que no tienen nada Alegre, desafinada, por dentro lleva el dolor Mi chacarera, criollita ser, si la cantan los que cantan Esto lo deben saber